La verdad es que a mí me encanta estar de novia, yo creo que es el estado ideal, me encanta. ¿Sos enamoradiza o...? Muy, muy. Lo que pasa es que, Susana, te voy a decir algo, desde que me conocen un poquitito, los hombres me huyen. ¿Por qué? Puede ser, ¿eh? Pero ¿por qué? Porque te tienen miedo, tienen miedo que le digas que no, que... Claro, es cierto, la fama un poco es verdad, te espanta. El tipo de chico que a mí me gusta es cero onda, medio, cero espectáculo, no... ¿Cómo es el que te gusta? Del cine, ¿sabes? Y a mí me gusta el chico sencillo, de barrio, como mis novios. De barrio, como y tome mate. Claro, exactamente. Que te acompañe al cine, que te diga cosas... Exacto. Que lleva una poesía. Exacto. Ay, me encanta, me entendés, Susana, me entiendo. Claro. ¿De qué signo sos? De Libra. Ah, hoy pedimos el desagir. Habría que pedir dos o tres más, esa es la Nación Móvil, ¿no? Porque si no, no es cierto, no lo sé yo. Yo estuve en hoy a diez años con dos chicos distintos, pero de ese tipo. ¿Diez años? ¿Cinco y cinco o...? Cuatro y seis, cuatro y ocho. Uy, me ha que barbado. Pero de ese estilo. Claro. O sea que a vos te gustaría también tener un día mañana, cuando seas más grande, tener una familia, hijos... Exacto, muero. Yo ya tendría tres hijos si fuese por mí. ¿Ah, en serio? Ay, sí. Voy a adoptar, Susana, si este año es el ultimátum. Si no encuentro el padre de mis hijos, adopto. Pero tenés mucho tiempo, Eliana. ¿Qué edad tenés vos? Ay, te digo, te voy a decir a vos por primera vez, treinta tengo. Pero, pero, por sábado, si las mujeres ahora tienen los cuarenta. Y había una en el diario, hoy leí una... Hoy leí en un... Sí, en un vogue español, 67 años y fue madre. Ay, bueno, me puedo quedar tranquila, entonces. Pero quedate tranquila. Además, cuando vos tengas cuarenta, lo que se va a ver inventado... ¡Gracias! Música Música CC por Antarctica Films Argentina